Oigan, escuchen esto, porque ya por fin Vicente Fernández Jr. y Mariana González Padilla llegaron al altar en una lujosa celebración a la que asistieron sus más allegados en el rancho de los Tres Potrillos, la ya conocida residencia familiar. La fiesta dejó todo tipo de momentos e incluso críticas en redes sociales, aunque eso no impidió la felicidad de los novios. El novio no quiso dejar pasar fuera esta ceremonia a su padre Vicente Fernández, obviamente, así que lo incluyó con una foto de él en el altar y al interpretar alguna de sus canciones acompañado del mariachi. También tuvieron un espectáculo de luces de drones bellísimo y también los drones hicieron la figura de Vicente Fernández. Ahí son ellos ya como marido y mujer y ahí está Don Chente. Vean nada más que belleza. A mí me encantan las bodas cuando utilizan los elementos, lo que son luces y flores, o sea, creo que esa combinación entre velas, iluminación, mira el vestido de la novia. La verdad es que la boda se vio muy bonita, se vio elegante, me gustó mucho lo que hicieron y bueno, el sueño de cualquier padre es ver a su hijo realizado y al final, digan lo que digan de esta pareja, yo los veo muy contentos. Enamoradísimos. Viviendo el amor a su manera, así que enhorabuena y que sean muchos, muchos años más de propiedad. Muy felices. Alejandro Sanz. Así que él anda aclarando rumores y me parece de lo más bien, sabemos que Alejandro pues ha pasado, este año ha tenido muchas noticias donde él ha hablado de su salud mental. Pero reaccionó un poquito tarde, ¿no? Cerca de dos meses más tarde. Sí, pero reaccionó, él se toma su tiempo, recordemos, por eso que recuerdo que él anda en este año como pasando por sus situaciones personales, así que vamos a abrazarlo y como él dice, respeten y vamos a vivir más. Es que pasa mucho que se tergiversan las cosas porque tal medio dijo esto, este medio dijo lo otro, presuntamente, alejadamente. Y se hace más grande. Se hace grande el tema, pero bueno. En minutos. El mundo perdonó una infidelidad, pero bueno, ya ellos lidiarán con los temas que tengan que lidiar. Si esto es cierto, si están juntitos de nuevo, yo digo que qué bueno por ellos que se dieron la oportunidad. Yo también, yo creo que cada ha sido muy positivo que han mantenido lo que pasó fuera del ojo público si realmente regresaron. Y así lo hizo sufrir un tiempo. Claro, se dio supuesto. Ah, papacito, usted me fue infiel. Sí. Se enteró del mundo entero, pues yo usted lo voy a apretar. Y lo hizo bien, porque tampoco nunca habló ni mal ni bien. Nunca. Entonces lo hizo muy, pero muy bien. Becky G, te deseamos la felicidad del mundo porque te lo mereces. Mira, no mire los con el cafecito juntos, son dos cafés. Sí, parece como que la cosa va bien. Por otro lado, familia, Taylor Swift pospone su show en Brasil debido al calor. Por eso está teniendo un mal día. Tremendo calor allá, porque ella llegó con su Aeros Tour a Río de Janeiro y no la ha pasado muy bien. Pues el viernes, una fan de 23 años murió en uno de sus conciertos por deshidratación, ya que en estos momentos Brasil atraviesa por una ola de calor histórica. Taylor le dedicó unas palabras en sus redes a esta fan y canceló su presentación, la del sábado en la noche. Y dice lo siguiente, escribo esto desde mi camerino del estadio. Se tomó la decisión de posponer el espectáculo de esta noche debido a las temperaturas extremas en Río. En el concierto de ayer domingo, se le ve a Taylor Swift batallando para poder respirar y cantar empapada en sudor. La verdad es que el calor... Varias cosas, Aleida. En Brasil ahora es verano, porque obviamente tienen el... Cambia la temporada. Y también el hecho de que la multitud que se aproxima a esos conciertos es impresionante. La verdad que Taylor Swift ha tenido una gira de conciertos bastante agitada y lo hizo bien, porque hay que cuidar a los fanáticos también y los fanáticos que vayan a los conciertos como estos en el exterior, que se hidraten mucho, que yo creo que es sumamente importante. Claro, y cuiden su espacio personal, porque como tú dices, se llena de tanta gente esos estadios. Totalmente. Escuchen bien, porque Natalia Jiménez anunció en sus redes sociales que anda comprometida y es por eso que está teniendo un buen día. ¡Felicidades! ¡Ay, qué bella! Y el cuento que la española ha decidido darse una segunda oportunidad en el amor, esta vez con su manager, Arnold Hemkes. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la artista dio la noticia y además escribió un emotivo mensaje sobre su prometido y su relación. A mí me da mucho, pero mucho gusto, porque ella sí que atravesó por bastantes cosas con su expareja, incluso hubo un altercado bastante fuerte con el tema de la hija. Creo que era que él no le quería firmar el pasaporte a la hija, la hija no podía salir del país, sabrón, muchas cosas. Y siento que al final, después de algo de pronto tóxico, no sabemos si fue tóxico o no, pero así parecía. Pero difícil, digamos. Difícil, la palabra adecuada, pues está viviendo una bonita oportunidad. Ay, que vive el amor, se lo merece otra gran artista y siempre hay espacio para las segundas oportunidades, la verdad que sí. Tengo una buena por ti, Natalia. Gracias, Ale, así es, de reina a reina, porque seguimos platicando con Cheney acerca de este gran triunfo de Miss Universo, de verdad que te lo repito, seguimos bien orgullosos de ti. Y arranca tu reinado, quiero que me cuentes cuáles son tus expectativas para este año que vas a ser Miss Universo. Mira, estoy muy ansiosa por conocer muchísimos lugares del mundo. Me encanta viajar, pero no me imaginé que iba a ser en todo un año conocer muchísimos países alrededor del mundo y ahora siendo embajadora de una plataforma tan importante y lo que más realmente espero es dejar un gran mensaje, dejar ese legado a todos los lugares donde voy, que sea un legado que inspire a las niñas y a las mujeres y sobre todo que pueda hacer una diferencia en nuestra sociedad, es lo que más deseo y de verdad espero lograr. Claro, algo súper importante y también quiero saber si ya pudiste hablar con tu familia. Sí, ya logré hablar con mi familia, con mi mamá, con mi hermano, con mi abuelita, pero también con mis tías que ellas también celebraron este triunfo. Fue un momento muy, muy bonito. Me imagino, me imagino también que tienes muchísimas dudas de qué es lo que viene, o sea, es mucha incertidumbre. Sí, 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 y yo inmediatamente te digo sí, porque tengo tantas cosas que preguntarte. Vos ya tuviste esta experiencia, quién mejor que vos también para preguntarte cómo fue el ir a Nueva York, mudarte desde México a Nueva York y vivir esta nueva aventura, cambio de clima, también cambio de horario, porque al menos en mi país iba a haber un cambio de horario, entonces cómo hiciste para también organizarte y vivir la experiencia dentro de tu apartamento, que ahora también va a ser mi apartamento. Pues es un cambio muy drástico, la verdad, pero te voy a decir que es un cambio mágico, te va a encantar, te lo prometo, el apartamento de mis universos es maravilloso, la vida de Nueva York es bellísima y decirte que no estás sola, que aunque vivas sola en ese apartamento, tienes un equipo bien bonito que va a estar contigo todo el tiempo y todas nosotras que somos una hermandad de mis universos, así que siempre lo que necesites, aquí estamos bien al pendiente con todas las que estamos en Estados Unidos y si no, un mensaje rápidamente y bueno, tenemos una sorpresa, no es así Carlitos. Claro que sí, porque ya saben que yo ando siempre, ay me caigo, en las redes sociales y me encontré un video que quiero que ustedes en casita vean, porque la verdad que me hizo querer aún más a la reina Chaynis Palacio, vamos a verlo. Mi mamá es soltera, tengo una mamá soltera en la cual aún está sin empleo, entonces ella aún hace buñuelos, ella hace a todo, el ven de la catamala, el ven de sopa, así es que puedo decirte que no soy alguien que vive en cuna de oro, soy alguien de que sí se esfuerza, sí saben lo que cuestan las cosas. Chaynis, viendo esas imágenes, viendo que en el 2018 leí un tuit tuyo donde decías la empresa que mi mamá y yo hicimos de vender buñuelos no tiene recursos, a mí me emocionó ver esto cinco años más tarde, eres la reina del universo. Estoy impresionada con eso que acabas de mostrar, porque ese video tenía yo 17 años, tenía el pelo bien corto, me lo acababa de cortar y sí, en ese momento mi historia de vida espero compartirla completa, porque realmente quiero inspirar a través de esta historia, y es que yo estudiaba en un colegio por medio de una beca, en donde terminé mis estudios a través de esa beca y también inicié mis estudios universitarios por una beca de aranceles, porque yo casi no estudio, porque no teníamos el dinero suficiente para costearnos todas las cosas, el transporte, los cuadernos, los lápices, o sea, una realidad que no solo yo la viví, sino que hay muchas personas que también la vivieron, y aparte de eso, con la venta de los buñuelos, que la gente que me está viendo en Nicaragua, saben que yo con mucho orgullo iba a la universidad a vender buñuelos para luego llevar ese dinero, y que era un ingreso para mi familia, que me daba el pan de comida, no solo a mí, sino a mi hermano, a mi abuelita y a mi mamá. En otro momento estaría llorando contándote esto, pero siento que tengo ahora la fuerza, la fuerza, la fuerza, exacto, y esta plataforma como recurso, Cheney, para seguir creciendo profesional, personalmente, y para darle tanto a tu familia, estamos bien orgullosos de ti, porque eres una historia de superación, que es un gran ejemplo para toda la gente ahí en casita, así que te volvemos a aplaudir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!